Bueno, aquí estamos con un concursante, pero se estiró. ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Y! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Sí! ¡Bien! Un aplauso para nuestro concursante. Un aplauso. ¿Qué puede decirnos acerca de esta experiencia? ¡Bacán! ¡Bacarla! ¡Bien! 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 Se tiraría de nuevo con otra gamba, sí. ¡Bien! 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 ¡Ya vale, gracias! ¡Babundo Bartelai! ¡Bien! 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 ¡Bien!